Ok, dice aquí Don Julio de Bolivia, Pastor Delgado, porque creo que la pregunta al final de todo, todos vamos algún día a cerrar nuestros ojos y de dónde lo sabramos, depende de esto, dice, ¿cómo saber que uno es realmente salvo? Contestarle esta pregunta y de una vez aprovechar, Pastor Delgado, para aquellos que no lo han hecho, que puedan abrirle su corazón a Cristo Jesús y tengan la seguridad de esa respuesta. Pues claramente, la cuestión es que, ¿qué dice Dios? Y esta es la palabra, esta es la palabra de Dios. Todos los apóstoles y todos los profetas que escribieron esto, fueron secretarios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual es Dios, su tercera persona, es el escritor de esta Biblia. Entonces, aquí Dios me habla, y Dios me habla en diferentes maneras, pero me habla a través del apóstol Pablo, que es interesante, en el libro de Romano, capítulo 10, que dice que podemos ser salvos, pero ¿cómo? Bueno, dice que así como yo crea en mi corazón que Cristo murió por mí y pagó mi deuda en la cruz del Calvario, y lo declare con mi boca, lo confiese, lo establezca, creyéndolo, soy salvo. Me dice Efesios que no hay obra por la cual yo pueda ser salvo. La única obra que yo puedo ser salvo es lo que Cristo hizo, lo que Cristo hizo en la cruz. Esa obra de él morir por mí hace que él pague mi deuda. Entonces, yo creyendo eso, estableciéndolo en mi corazón y declarándolo con mi boca, que Dios, el milagro de la sangre que Cristo derramó hace dos mil años, se activa, porque es una sangre perpetua y te limpia de pecado, y eso la Biblia dice que eres salvo. Como Dios lo dice, yo lo creo. Entonces, la gente está tratando de ser salvo porque hace aquello le da a los pobres. Hay cosas que tenemos que hacer porque simplemente nuestro propio corazón nos inclina a hacerlo, y es lo que Dios quiere que hagamos, pero la salvación no la alcanzo por lo que yo hago. Yo alcanzo la salvación por lo que Cristo hizo y yo creyéndolo. Entonces, quiero orar para que tú, y como dijimos al principio del programa, las iglesias que decimos que es el templo no es el templo, no es la iglesia. Las iglesias son aquellos que tienen a Cristo en su corazón que entran al templo. Así que yo quiero que tú te hagas parte de la iglesia. ¿Cómo? Orando conmigo esta oración pequeña, corta, pero poderosa, la cual le vamos a pedir a Cristo que entre en ti, para que tú te hagas parte de la iglesia, como me digo yo, como están los que están aquí, y millones de personas en el mundo que han creído que la sangre de Cristo es perpetua y continua. Así que repite conmigo, Padre Celestial, alta voz, dilo, Padre Celestial, vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús, declaro que Cristo Jesús murió por mí, y que la sangre que Él derramó en este momento me limpia de todo pecado. El Señor murió, pero al tercer día resucitó de los muertos, y la tumba está vacía. Su resurrección es mi victoria, y ahora Cristo en mí me hace parte de la iglesia. Y yo declaro que Jesús es mi Salvador, es mi Señor, y Él es mi Dios. Amén, amén, y amén. Gloria a Dios. Amén. Y como enlace te recomendamos, bueno, siempre buscar una iglesia, empieza a congregarte, busca alguien que te ayude, y nosotros hemos puesto la aplicación de Enlace Plus, para que puedas tener más conocimiento acerca de este Jesús al que le has abierto tu corazón. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido. ¡Gracias!